Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Hola amigo policía, ¿cómo está usted? ¿Cómo le ha ido a usted? ¿Cómo ha estado? Muy feliz porque todos mis primos están haciendo caso con lo que estamos todos diciendo, el respeto por los símbolos patrios. Estoy feliz porque en mi barrio todos sacamos banderas. Eso se ve bonito, eso parece que estuviera jugando la elección Colombia. Pero oiga, amigo policía, pero ¿sabes una cosa? Yo ni siquiera para que es que uno saca las banderas. Amigo policía, cuéntenos, cuéntenos. Bueno, así como tiene Palenque la pregunta de por qué debemos sacar las banderas, es bueno recordar hoy que es 7 de agosto. Se cumple en 200 años del Ejército Nacional y por supuesto de nuestro proceso de independencia y la estabilización del país, que llevó a ser una república y de ahí lo que nosotros conocemos como la historia en principio de la Nueva Granada, después de la Gran Colombia y por supuesto de lo que hoy día es Colombia. El 7 de agosto, el 20 de julio son fechas de orden nacional que nos invitan a sentirnos orgullosos de ser colombianos. Ahí es donde está la invitación para todos nosotros a que saquemos nuestras banderas y nos sintamos colombianos. Eso está por ley. La ley ordena que cada fecha patria debe el ciudadano sacar sus banderas y sentirse identificado con sus símbolos patrios. Pero por encima de que sea una imposición, aquí lo importante es que todos quejamos en nuestra nación. Uy, pero cientos años, que poco de tiempo y todavía seguimos celebrando. Vea, yo me siento tan orgulloso cuando vamos por la calle y vemos de poco banderas y todo. Y mi primo no quería esas banderas. Yo le dije, primo, primo, yo soy amigo de los policías, yo le gusta que uno hice la bandera. Vea, gracias a usted, muy amable, ¿yo? Claro, la idea es que aquí, cuando nosotros respetamos nuestros símbolos patrios, cuando les enseñamos a nuestros niños el himno, la bandera, el escudo, la flor nacional, el árbol nacional, estamos generando en ellos un sentido de pertenencia. Ese sentido que nos tiene que hacer sentir orgullosos de ser colombianos y darle gracias a Dios por haber nacido en esta tierra tan maravillosa. ¿Sí oye, Palenque? Yo a mi primo, Fabio Federico, le dije que le hiciera la bandera. Yo me siento muy feliz, amigo policía. Muchas gracias porque siempre que vengo, usted me manda contento, me manda feliz. Y qué orgulloso me siento de ser colombiano. Eso, sintámonos todos orgullosos de ser colombianos y este 7 de agosto, que sea el momento para enarbolar nuestras banderas y decir que viva Colombia. Que viva Colombia. Eso, primo. Ah, no, tengo mis primo. Muchas gracias. Yo... Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, chao. Gracias por ver el video.